Ahí estamos, ya en carrera, se escapa Norberto Fontana, cuando atención que Juli Martínez quería avanzar, vamos a ver, vamos viendo algunos detalles de lo que sucedió, ahí está justamente el auto de Ricciardi, que en plena recta se va de costado, le pega un cartel y ahí se va abajo, se va a la tierra, increíble, sobre plena recta, se le ha ido de cola el auto de un chargito. Va a ganar Norberto Fontana, la primera serie de PC, aquí en Río Cuarto ganó, ganó Norberto Fontana. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco, atrás viene muy cerquita también Matías Rossi, atención, trompo, trompo, ahí se tocaron los autos, se pegó. El auto del flaco contra la pared, ahí lo tenemos justamente, ahí quedó mirando para atrás, quedó mirando para atrás, ¿cómo lo viste Daniel? Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal, apenas salieron en la recta, cuando comenzaron a acelerar, ahí vino el primer toque de Ponce, luego lo quiso pasar, se volvieron a tocar y ahí es donde se pone el costado del flaco y va contra la pared. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque? ¿Cómo? No, que se vio que era un toque al entrar a la recta, eso te desacomó del auto. Antes de la realidad me tiró la mierda, el pendejo hijo de puta ese. ¿Vos estás bien, físicamente bien, porque fue terrible? Estoy como para cagarlo bien a trompada, por cosas de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar, vas a hablar con las autoridades? ¡Qué cagar a trompada! Bueno, pero además, ¿lo vas a denunciar? No, qué carajo me puedo decir. ¿Se sabía que podía pasar esto? ¿Era previsible? ¿Se habló con los pilotos? Con un pelotudo como este, sí. ¿Qué vas a hacer ahora, Juan? Me voy a quedar en la trompada. Juan María Traverso. Hay exclusión para Ponce de León, que era fuera de la carrera. Ya les señalizaron desde la vuelta anterior con bandera negra. Terminó efectivamente, bueno, ahora con las complicaciones. No nos dio tiempo para recibir al ganador, Martí Arrosi. Ahí están pasando todos por la recta. Le ves más adelante. El Pato, no ubicado. Segundo, tercero, Guillermo Orteli. Queda cuarto, Ariel Pacho. El que mirá el tronco allá, tronco, tronco, tronco de Pacho. Tremendo golpe de Pacho. ¿Contra quién? A ver. Vimos otro auto que también intentaba pasar y se golpeó. Aquí está. El auto de Giannini. El auto de Giannini. Si la pongo. La suspensión totalmente rota adelante. No podrá parar. Hay Paycar, atención. Así que, por lo tanto, habiendo Paycar, prácticamente está definida la carrera a favor de Cristian Ledesma. Ahí comienzan a acelerar sobre plena recta principal. Se va, se va, se va, se va Ledesma. Se va Ledesma. Agarró seguramente algún sector con agua. Está tratando de volver. Ay, 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 ay. ¿Quién podrá venir por allí que no lo impacte? Allí vienen. Aparentemente no. Aparentemente no se han tocado. Pero ahí vienen avanzando sobre la recta. No se ve nada. No se ve nada. Está Fontana adelante. Está Rossi segundo. Está tercero Orteli. Cuando ahí se fue Sinelli. Ahí pasó justo del Bo. Sí, dale. Soto, Tanoni, Moxe. Muy complicado. Muy difícil en la entrada de la recta. Se puede ver claramente y se puede vivir desde este sector. Se queda Lalo también afuera. Está en el barro. De ahí no va a poder salir. Me parece que tenemos Paycar en cualquier momento. Ahí vemos a los primeros. Vemos a los punteros que van transitando por aquí. con el Paycar ya definido en pista. Mirá, mirá, mirá. Mirá vos, Singolani, que está ahí. Quedó también un retaviscaya. Dos autos que hacían trompo. Uy, se va. Se va Matías Rossi. Se va Matías Rossi cuando había Paycar. Cuando había Paycar. Matías Rossi. A ver. A ver el gurí. Mirá. Mirá dónde está el gurí. Lentamente también complicado por allí. Quedó Matías Rossi. De ahí no sale de ninguna manera. Mirá, ahora las cuestiones van cambiando metro a metro. Metro a metro. Mirá, se pone loco. Se pone loco Matías Rossi. Para tomar la recta. A ver qué pasa aquí. La recta para los autos. Y se va. Ay, Ortelis. Casi se le va la cola del auto. Aquí vienen para la frenada. Vamos a ver aquí qué pasa. Mirá, se va, se va, se va. Ledesma otra vez. Para la parte interna. Ahora para la parte interna. No lo puede llevar Ledesma. Ahí está otra vez queriendo salir. Pero ya muy retrasado. Estamos con cuatro vueltas cumplidas. Van a cumplir cinco cuando pasen los pilotos por el control. Aquí vienen recta principal ahora. Recta de nuevo para todos los autos. Ortelis que viene por adentro. Pero la diferencia es esta que usted ve. Y allí va manteniendo la primera posición Norberto Fontana. Ahora se abre por la izquierda para ver un poquito mejor. Guillermo Ortelis para poder tener referencia para la frenada. Allí viene también tratando de avanzar. El Gurí Martínez adelante viene. Adelante del Gurí viene Marquitos de Palma. Adelante de ellos está Walter Hernández. Se manda, se manda, se manda el Gurí. Se mandó el Gurí. Lo pasó. Lo pasó a Marcos. Lo pasó muy bien. No, 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 no Peleándolo para tratar de llevarlo lo más recto posible, se le va Ortelli, se le fue, se le fue, se le fue Ortelli, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Ahí que va a volver, esperemos que no, ahí quedó, quedó el auto de Ortelli allí mirando para atrás, ahora vamos a ver si puede salir, puede, 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 pero lentamente, ahí está retornando, retorna Guillermo Ortelli cuando pasaba Altuna y va pasando el resto de los pilotos, ahí otra vez Peixcar, sí. Ah, sí, se ve la bandera por lo menos en la recta principal, bandera de Peixcar. Ahí está volviendo Guillermo Ortelli, perdió varias posiciones, agarra Barro, agarra Tierra, uy, mirá el que se va, este Turreta, Turreta Vizcaya, ahí no va a poder salir tampoco, eh. Allí quedó también Marcos Di Palma, ahí quedó Marcos también, van quedando todos, mientras, mientras Norberto, mirá, el Tabo Verna también quedó afuera. Uy, cuántos autos han quedado. Atención que el Tabo estaba en el segundo lugar del campeonato, eh. Uy, mirá Besone, Besone, se fue afuera Besone, se fue afuera Tito, quedó allí contra el alambrado, quedó allí detenido, ahí trata de bajar Tito, que perdió una gran posibilidad de sumar puntos, Daniel. Sí, ahora el que sale ganando por el campeonato es Walter Hernández, cuando me parece que hay bandera roja. Ahí, ahí, mirá, 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 se va, se va, se va, se va el Pumita, el Pumita que viene tratando de cuidarse para no entrar a Rojas. Ortelis, Ortelis se salvó, hay bandera roja, hay bandera roja, se terminó la carrera, por lo tanto se clasifica con la vuelta anterior y zafó Besone. Ortelis, Ortelis.